Ministro del Poder Popular para Industrias. Acuerdos que fortalecerán el mercado interno. El objetivo de este acuerdo es dejar sentado la voluntad de las partes para realizar los estudios conjuntos de factibilidad técnico, económico, financiero y legal para impulsar la producción de la planta limpia hogar. La construcción de una nueva planta para la producción y comercialización de productos de aseo personal y limpieza. Y la evaluación y propuesta del Grupo Golpán al Ministerio de otras modalidades de producción o comercialización ubicada en la República Bolivariana de Venezuela con el fin de coadyuvar a promover nuevos mecanismos para abordar la demanda insatisfecha de estos bienes. Acuerdos que surgen gracias.